Suspiro del corazón Suspiro del corazón Suspiro del corazón Eres mi bella ilusión Dueña de mis sentimientos Eres mi bella ilusión Dueña de mis sentimientos Eres mi bella ilusión Siente que usted sola es para mí Adiós mi casuto y mi Usted mi director Adiós mi casuto y mi Usted mi director O pa' que no cose canción gigante se ve lo que tú miras Felicidades, mamita linda, hoy es tu día y vengo a cantar Y hasta la luna, brilla del cielo, la nota un beso y luego se va Felicidades, mamita dueña, mi serenata te arruña ya Y el sacrificio que tú has tenido, ni allá en mi tumba se borrará Hay otra flor más preciada que la madre, seguro que no hay Hoy te acompañan todas las flores y te rodean mi, 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 mi Te traen besos a la mañanita, torta y velita en tu día feliz Rogamos todos a Dios eterno para que vives cien años más Y si es posible eternamente y besar tu frente de felicidad Y si es posible eternamente y besar tu frente de felicidad ¡Gracias! Que te acompañan todas las flores y te rodean mi, mi, mi Música 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 Está en mis ojos, me sonríe y me hable, me traite mamá de ser Transitando por la selva, voy buscando día pasado, la alegría abiertosa, hay gota o maldita El misterio adicional que me trae en tu reduevo, ya me tiene prisionero, añándose vocable ¡Suscríbete al canal! Y ahora es por un niño, humilde y solo en su pobreza, dormiendo de noche en la calle Sin una manta que la abrigue, sin su madre que lo consuele llorando siempre de tristeza Pero que triste que llore un niño, que llore un niño descontrolado, por la calle sin rumbo vive pidiendo a pena cualquier centavo No tiene padre, no tiene madre, hijo de nadie desamparado No tiene padre, no tiene madre, hijo de nadie desamparado Carita de ángel en tus ojos y tus manitas penibueñas, se ve tu destino sin rumbo La sociedad que te desprecia, la sociedad que a ti te ignora, dejando solo en este mundo Pero que triste que llore un niño, que llore un niño descontrolado, por la calle sin rumbo vive pidiendo a pena cualquier centavo No tiene padre, no tiene madre, hijo de nadie desamparado No tiene padre, no tiene madre, hijo de nadie desamparado No tiene padre, no tiene madre, hijo de nadie desamparado Y te va a ser ese amor en a mí, mi amor, vete y ya me dejo ver Coño, ñayuá, ñame, mora y coco, no va a ser de cada cara Daña, soy yo, que le escucho de pa' y te pe, ya no mora a mí, para tu rey bien A ver, tú me sabes, ya fuera a mí, ya sé, la nota, me dejo a ti La nota, me dejo a ti Ya oño, cuáles, pende y botete, para mi chiste y se llame estar aquí Andé abajo, me llevo a Cajaro, casi en Paraguay, que se está moriendo Coño, ñayuá, 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 ñayuá Año, ñayuá, 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 ñayuá Año, ñayuá, 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 ñayuá Té, qué, 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 Música 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 Música